El sorpresivo y descarnado desencuentro entre el taciturno Alfa y la guerrida Romina continúa su truculento curso sin indicios de que pueda producirse algo parecido a una reconciliación. Tal es así que en el marco de un colorido juego de roles o algo por el estilo, un abnegado Alfa intentó bajarle el tono a la cuestión de manera estratégica, pero del otro lado se encontró con un verdadero témpano de hielo. Todo indica que Romina no quiere saber nada con una tregua. ¡Qué tremendo, ¿no, doña? No soy ninguna actriz ni ninguna mentirosa. ¿Y quién lejos? No, lo estás diciendo vos, Alfa. A una noche cuando... ¡Echala! ¡Echala! Preguntate qué gritaron. No me hablés más, no me hablés más vos. Porque yo no me meto con tu hija, no me meto con tus nietas. Y jamás sabré mal de vos, jamás te nominé y jamás dije nada. Todo lo que yo dije de vos te lo dije en tu cara, lo que yo a veces pienso. ¿Quién garpa esto? Tres días después... ¡Luz, cámara, acción! Y el turno es para... Romina. ¡Impacto! ¡A la pepeta! El turno ahora es para... ¿Para quién? Walter. Miren el video porque no lo van a poder creer. ¡Enano! ¡Pobre sepa al final! ¡Firma! ¡Qué hijo de po... Yo no puedo creer. Y Romina, ¿qué te puedo decir? Romina de entrada fue como una compañera acá adentro. Compartimos todo, compartimos la cocina, charlas. Somos los únicos que somos padres. ¿Querés café, café con leche, mate, mate cocido, té de verde? Es muy madrasa. Tiene un corazón de oro. Tiene mucha bondad. Mucha, mucha bondad. Tengo miedo que termine muy mal esto. Muy interesante esto que está haciendo acá. Se está mordiendo constantemente. Eso es porque está enojada. Café con leche descremado, con crema, espuma. Y alucorante o azúcar. Tostada, pan blanco o pan negro. No tiene límites para entregar. Es tan buena. Vienen y estos rompen. Vienen y dicen, queremos panqueques. Y ella está cansada porque le ves las ojeras y se pone a hacer panqueques a la hora de la mañana. Acá, sáme más el salón. ¿Cómo están con Romina ahora, Alfa? Bien, bien. Lo que pasa es que el único defecto que yo le veo a Romina es que a veces escucha lo que ella quiere escuchar y no escucha lo que uno le quiere decir. Estamos con problemas de sonido. A veces el sonidista nos puede prestar un poquito de atención. ¡Concha de tu madre! ¡No soy yo! Romina siempre descargó mucho a mí. Pero... Se enoja y se enoja conmigo. Más de una vez sí. Sí, no me digas así. Ahí está. Ya empezó a enojarse. Para no vernos más. Total, ¿qué más me da? No, no me parece para nada. No descargo nada. No descargo nada en nadie yo. ¡Opa! ¿Cómo estás con Alfa, Romy? Lamentablemente, no, no estamos bien. Lo dijo. Voy a decir la verdad. No estamos bien. Fíjense que él estaba con una sonrisita y cuando ella dice acá, ella dice, no estamos bien. Fíjense que de esta sonrisita pasa esto. Yo te amo. Prindo por vos. Amarse el uno al otro. Era una persona que yo, acá en la casa, me aferré mucho. Me aferré a Dios y al Buda. Y ahí se pone, con cara más de enojado, ¿sí? Y se pone a mover ese coso que tiene la mano, no sé qué, lo de Pedro Picapiedra, no sé, dando una cosa vuelta para un lado y para el otro. Y esos son gestos moderadores de ansiedad. A pesar de que siempre le dice a él que somos el agua y el aceite. Me apenó. Me ha hecho yo de aquí para no vernos más. Somos acuarianos los dos también, ese es otro gran problema. ¡Bienvenidos a Himalaya! Los dos somos acuarianos y bien acuarianos. Y no es fácil. ¿Hay alguno de Sagitario acá? ¿Y creen que van a poder resolver esto? No. Yo creo y quiero que sí. Me daría un descanso. En su momento, cuando él estuvo mal, yo estuve. Y creo que en el momento que yo estuve mal, él al contrario. Me dijo cosas que no estuvieron buenas. ¿Tenemos la escena? Sí. La vemos. Yo lo que dije, que te juega en contra. ¿Cómo te voy a dar una? Porque más de uno va a decir, déjame de joder, ¿quiere ver a la hija que salga? Que se vaya, que se vaya. Entonces no seas ridícula, te estás jugando en contra. Seguir diciendo que estás... Ridícula. Creo que es normal de una madre, al contrario, sería muy raro si no las extrañaría. Pero bueno, él tiene su pensamiento, que yo no lo comparto, y dijo cosas que por ahí, que ya pasaron varias veces, tuve varias charlas, y dije, Alfa, por favor, Alfa, por favor, tratemos de llevar una buena convivencia, el respeto. Y en la última, bueno, no pasó. Y me parece que por lo menos, mientras estemos en la casa, yo creo que es mejor la convivencia así, porque si no vuelve de vuelta a la pelea. Loma 2 en 4, la tierra redonda, corta la bocha. Sufrir, igual que sufro yo, por esta situación que nubla la razón, sin permitir pensar en qué ha de concluir. Hay cosas que te llegan al alma. Ante tan atroz panorama bilateral, no queda claro si con esta fulgurante pelea peligra la posición de Alfa en el juego o no. Pero lo que parece seguro es que tiene tantas chances de conseguir reconciliarse con esta chica Romina, como de que se solucionen los problemas bilaterales entre Piqué y Shakira. Puedes decir que va a placa y que... Y el homico. Puedes decir que va a placa y ahora sí nadie lo salva. Ojo porque a Alfa no lo va a salvar nadie. A vos no te salva ni la selección de papas laburando a full. Puedes decir que lo bancan mucho afuera, vos te pensás con eso. No, no creo que no. A vos se le cortó las mechas que dijimos que tenía. Está chequeado. Qué bueno tener un experto como el pequeño Franco Piso. Pequeño por la edad, viste. Nuestro experto en comunicación no verbal. Que dice, ¿qué escondían en esa sonrisita? Es un dúo de acuario, ambos. La pareja de acuario, querido. Te voy a decir una cosa. La pareja de acuario tiene compatibilidad, pero cuando chocan, explotan los planetas. Mucha agua. Si esa pareja va a seguir o no, depende mucho de los ascendentes, que no quiero ahora aburrir con explicaciones. Hasta ves un montón. Pero cuando hay una sociedad de acuario... ¿Y sos astrólogo ahora? Por supuesto. ¿Tanto sabés de la astrología? Sí. Después les hago la carta a la natal. A mí hacérmela, ¿eh? Pero yo te la hago, pero escuchame. ¿No estarás araseando? ¿Cómo? Yo soy conductor televisivo. ¿Cómo voy a ser araseando? Yo quería opinar, pero no pude escuchar nada. La señorita se la pasó charlando con la cucaracha. Necesita que se le escucha. La historia personal de Tamara Pettinato, ¿la conocés? Si la conocieras un poquito, vos la contendrías un poco mejor. Pero no podías hacer una charla con la gente del control. Es así. Ella quiere ser escuchada, quiere ser aprobada, quiere ser querida. Por su historia familiar. ¿Viste? Entendela. Vos sos psicólogo, querido. Si te habla sobre los informes, sí es lo mismo. ¿Qué te digas? Y lo peor... Si es que es un chamullero, no conoce a nadie de gran hermano y habla igual. Pero por eso, por eso, también. Estas estupideces que ella hace rinden al aire. ¡Epa, epa, epa! ¿Cómo estás haciendo acá? ¿Qué pasó? Habla tranquila. ¿Qué estupideces? Dice que decide estupideces. Las cosas que dice, que tampoco es un genio. ¿Quién? Tamara es muy inteligente, querida. Pero lo disimula re bien. Pero cada uno no son ninguna genia. Picha mala, horrible, me estás atacando a mí. Que fui atacada por Cartagena. Y poco inteligente. No te ataquen. Es que el pobre Cartagena no entiende nada. ¿Sabes qué? Pero no quiero reventar a la sugerencia. Yo te entiendo, Tamara. Voy a renunciar a la vida. Vos háblame a mí. Vos háblame a mí y siempre vas a tener una respuesta. Un ida y vuelta. Yo te entiendo. No la consientas, Beto. Te quería decir. Si la consentís, le... No, no es conseguir. Es empatizar, querido. Para que pague derecho de piso. Está hace un año. Entonces hace un año. Y está queriendo que encima le estemos festejando que está hace un año. ¿Pero cuánto falta para que le dirijas la palabra normalmente? Hace un año ya que llegó. No, y por lo menos... ¿Derecho de piso cuánto? Dos, tres años más. Dos. Dos para confiar. Dos para confiar. Quería que me demuestren su amor, porque cumplo el año con ustedes. Pero no puede reclamar amor. Y así me respondió. Quiero que me demuestren su amor. No se reclama el amor. Se espera. Viene. Yo voy a pedir que para cerrar el programa te dediquemos felicidades, felicidades al canal de Selección Pérez. Solo para vos. Al gromo. Yo lo pido, yo lo pido. Así dañás. Lo mínimo que te mereces.